Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y todas. En esta oportunidad quería leer un poema de el gran poeta argentino Leonidas Lamborghini. Un poema más que actual. Y lo terrible es que estuve revisando, el poema se llama Villas. Estuve revisando y fue escrito en 1964. Los chicos mueren como moscas, dice el poema. Es la primera línea del poema. Y desde 1964 hasta acá, el ser humano llegó a la luna. Curó la tuberculosis, inventó el SIDA. China se hizo capitalista, se inventó también la bomba nuclear, internet, el celular, las redes sociales. Y sin embargo, hoy en día, los chicos se siguen muriendo como moscas. De Leonidas Lamborghini, a dedicado a Fran Fanon, Villas. Los chicos mueren como moscas. Los chicos mueren como moscas. Distrofía. Primer grado, segundo grado, tercer grado. La leche no la ven. La carne no la ven. Sopa. Sopita. Distrofía malamente. Desnutridos. Desnutridos. Primer grado, segundo grado, tercer grado. Nacido en 1925 en Fort de France. Doctor en medicina. Se especializó más tarde en psiquiatría. Es cosa de agarrarse la cabeza. Pero estas cosas hay que decirlas. Estoy dispuesto a decirlas. No a gritarlas. Las proteínas que están metidas en la carne no están metidas en la sopa, sopita. Las proteínas necesarias no las ven. Es cosa, nacido en 1925, para no gritar, sino decir. Hay que decirlas. Alimentados malamente. El 65 por mil mueren como moscas sin proteínas. La carne no la ven. La leche no la ven. Las proteínas de la leche son distintas, pero tan necesarias. En Fort de France, 1925, en psiquiatría. Estos chicos tienen problemas de dislexia. Afasia. La lectura. Se sienten segregados, rechazados. Afasia. Dislexia. Distrofía. Malamente. No ven las proteínas que están metidas en la carne. No la ven. Las proteínas que están metidas en la leche no la ven. Primer grado, segundo grado, tercer grado. Tan necesarias. Los chicos mueren como moscas. Los chicos mueren como moscas. Mire, señor. Acá. Los chicos. La laguna de aguas podridas. Sopa. Sopita. Doctor en medicina. Agarrarse la cabeza, pero sin gritar. Estas cosas hay que decirlas. Hace tiempo especializado en no gritar. Hace mucho que dejé el grito. Salió de mi vida. El grito. Salió. Nacido. En 1925. En Fort de France. Más tarde. En decir distrofía. Decir. Estos chicos se sienten segregados. Se sienten afasia. Rechazados. Afasia para la lectura. Tienen problemas. El grito salió. Dicho. Hace bastante tiempo que salió de mi vida. La laguna de aguas podridas. Con borde de basura. Un buzo. Tuvo que bajar. A rescatar. El cadáver del niño. Los niños mueren como moscas en la sopa que no ven. Las proteínas. La laguna. El 65 por mila. Y juegan. Las proteínas escondidas. La carne no la ven. Las proteínas escondidas de la leche son distintas. Tan necesarias. Escondidas. Dis. Dis. Trofía. Dis. Dis. Lexia. Dificultades. Afasia. Acá. Los nenes. Juegan en el borde de basura. De las aguas podridas. De la laguna. Sopa. Las proteínas escondidas. Y mueren como moscas. 65 mueren por mil. Un buzo tuvo que bajar al fondo para rescatar ahí, escondida. Mire, señor. Doctor en medicina. En el primer año no debe faltarles nada. Primer grado. Segundo grado. Tercer grado. En el primer año es como construir un edificio. Hay que ponerle los cimientos. Sopa. Sopita. Los cimientos con sopa. Los cimientos. En los cimientos la leche no la ven. Los cimientos la carne no la ven. Los cimientos. Es como construir un edificio malamente. Se derrumba. Los niños se mueren como moscas. En la laguna. Sopa. Aguas podridas. 65 por mil se derrumban. Edificios construidos con proteínas que no ven. Con distrofía. Con distrofía. Dislexia. Malamente. 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 En el borde de la basura. Las proteínas escondidas jugando. El buzo tuvo que descender hasta los cimientos de la laguna de aguas. Las aguas. Sopa. Sopita. Con bordes de basura podrida. El buzo tuvo que descender hasta la fascia. Dificultades para... Dis. Dis. Para rescatar las proteínas escondidas en la laguna de aguas. El buzo se especializó en Dr. Ford de France. 1925. Los niños segregados. Los cadáveres. Como moscas. Más tarde en psiquiatría. Los cadáveres de los chicos malamente. 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 65 por mil no rescatados. Jugando a ver las proteínas de la carne. No la ven. De la leche. Distintas. No la ven. En la laguna de aguas. Sopa. Sopita. En la laguna de aguas. El buzo de Ford de France. Los cimientos del buzo de Ford de France. 1925. Rescatando moscas sin proteínas. Estas cosas hay que decirlas. El grito salió de mi vida. De la laguna. Sopa. Podrida. El grito salió hace bastante de mí. Nacido en 1925. La distrofía puede ser de primer grado. De segundo grado. De tercer grado. De cuarto grado. De quinto grado. De sexto grado. De séptimo grado. Octavo grado. Noveno grado. Malamente. Dislexia. La dislexia es una fascia. Dificultades para la lectura. Estos niños se sienten segregados. Rechazados. Tienen problemas. Estas cosas hay que decirlas. Problemas de estas cosas. Problemas para la... El 65 por mil. Sopa. Sopita. Más tarde. En psiquiatría. Dificultades. Hace tiempo. Podridas. Hace bastante. Miles. Cosas de agarrarse con el borde de basura. Estos chicos tienen problemas para la... La leche. No la ven. La carne. No la ven. Malamente. Es un desorden de la desnutrición. Sistematizado. Localizado. En la laguna de aguas. Las proteínas son distintas. Con bordes. Desnutridos. Es cosa de agarrarse. Los chicos se mueren como moscas, señor. A esta hora exactamente. Hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país. A mí me entra por la nariz. Lago auto, limpio zapato. Huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes. Lluvia sin techo, uñas con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío. Soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal. Por tres pesos te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel. Gracias. Gracias. Gracias.